El modelo e influencer Sergio Carvajal se suma a la lista de concursantes de Supervivientes 2018. Mediaset ha anunciado el nombre del nuevo concursante de la próxima edición del Real Atichou Supervivientes 2018. Nadie contaba con ello, pero Mediaset ha dado el nombre de un nuevo participante de Supervivientes 2018 durante la rueda de prensa de esta mañana del martes, 6 de marzo. Sergio Carvajal se suma así a la lista de nombres del concursantes famosos en la que ya se encuentran Adrián Rodríguez, Raquel Mosquera, María La Piedra, Maite Zaldívar y su novio, el cantante Francisco, Fernando Marcos, el maestro Joao, Isabel Castel, Saray Montoya y Sofía Suescún. Todos ellos viajarán a la isla de Honduras para participar en la que será la nueva edición del Real Atichou de Telecinco. El catalán no tiene experiencia en el mundo de la televisión pero sí delante de la cámara. También Influencer y YouTube, cuenta con toda una legión de seguidores en las redes sociales, casi 900.000 en Instagram y 42.000 en su canal de YouTube. Aquí podremos ver diversas publicaciones entre lo persona y lo profesional, y sobre todo luciendo un cuerpo más que preparado para sobrevivir perfectamente en la isla hondureña. También debe la fama a su carrera como modelo, obteniendo logros como desfilar para Dolce y Gabbana durante la Semana de la Moda de Milán. Ha protagonizado diversas campañas publicitarias importantes donde ha compartido protagonismo con otros famosos como el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Más concursantes por confirmar. Con Carvajal son ya son 12 los participantes confirmados para esta nueva edición, quedando aún pendientes más nombres para completar el elenco. La revista Lecturas filtró una supuesta lista definitiva de los concursantes entre los que se encuentran nombres como Alberto Isla, Miguel Temprano y Charo Vega.